Paz y bien hermanos y hermanas, les saluda Fray Cristóbal Díaz de los Frailes Franciscanos en El Salvador. Estamos cerca del 44 aniversario del beato Fray Cosmes Pesotto. El 14 de junio de 1980 fue su martirio y lo recordamos ahora. Después de este tiempo, su memoria, su legado, su obra sigue vivo y nosotros queremos retomarlo. Ahora que es beato, no solo para la iglesia en El Salvador, sino para la iglesia en el mundo, su testimonio es importante. Fray Cosme, un fiel seguidor de San Francisco de Asís, llega de misionero a estas tierras y hace una labor fecunda. Solo en San Juan Nonualco ha vivido 27 años y allí su obra ha dejado un legado importante. Fiel a San Francisco de Asís, que nos manda a reparar la iglesia, es por donde él empieza. Encuentra una ermita en construcción y construir el campanario es su primera visión. Y construyen no solo el campanario, sino una iglesia mucho más grande. Y ese es solo el signo visible de toda la iglesia espiritual que iba a construir en su pastoral. Reconstruir la iglesia, su pasión por la iglesia, su amor por la iglesia, que se concretaba en el servir a los más necesitados de sus comunidades. Esa es la inspiración grande que tiene el corazón de Fray Cosme. Y por lo cual se entrega, se entrega día a día en una labor pastoral de evangelización, de servicio, atendiendo las necesidades que iba encontrando a su camino. Había necesidad de educación para los niños y promueve la fundación de un colegio. Encuentra que los campesinos tienen dificultades en la economía, en la producción, en sus cultivos. Y el cultivo de la uva para él era no solo trabajo manual, sino también un sueño de cómo ayudar a los campesinos en producir algo más. Además, este deseo de ayudar a sus comunidades, de ayudar a su gente, está presente en todo su apostolado. Sus feligreses recuerdan que en cualquier necesidad podían llegar a San Juan o Noalco. Preguntaban por el Padre Cosme. El Padre Cosme estaba allí para ayudarles. Y este testimonio, después de su muerte, se traduce en que cuando ahora las personas tienen necesidad, acuden a su tumba y resulta que el Padre Cosme les escucha. Y ese testimonio es el que lleva luego a iniciar este proceso de gratificación, porque se constata que es un servidor fiel de Dios, que ahora, después de su muerte, sigue vivo y está con él. Es la experiencia de los mártires, es la experiencia de los beatatos, es la experiencia de los santos que viven para Dios y su obra no se apaga con el asesinato. Su martirio hace surgir toda esta obra, y de ahí entendemos esa frase. El martirio es semilla de nuevos cristianos. Ahora, al recordar entonces su aniversario, que sea un momento agradecido por esta persona, por este misionero, por este fraile que se nos ha dado, y también un compromiso de seguir reconstruyendo la Iglesia desde esos valores. Su beatificación ha sido un mártir por la reconciliación y la paz. Siempre valores necesarios en nuestra Iglesia y en nuestra sociedad. Donde encontremos que estos valores están siendo afectados, el cristiano, el franciscano, nosotros como Iglesia tenemos allí un trabajo que hacer. En este aniversario agradecemos a Dios el don de un beato en tierras salvadoreñas, agradecemos a Dios su testimonio, y queremos, fiel a su legado, continuar su labor evangelizadora. Así bien para todos.